como están todos hoy estamos abril 7 2020 me siento súper bien tenía uno tenía aproximadamente 5 o 6 meses que no me ponía mi mono de regreso mi chaqueta voy a salir ahora hacer un recorrido por downtown new york iré grabando con mi gopro para hacer un vídeo y poder mostrarles cómo está cómo está la situación aquí con esto del coronavirus y nada sé que todos debemos permanecer en casa yo solamente voy a salir para poder grabar el vídeo y así enseñarle a todos cómo está la ciudad de nueva york en estos momentos puedo escuchar que hay muchos motores afuera hoy el clima está muy bueno le iba a comentar que hoy voy a usar mi casco favorito este caso es un higiene y que yo lo compré negro completo y yo mismo hice el diseño de los colores de los stickers y es mi casco favorito hasta el momento sigue siendo aunque tengo varios pero este es mi favorito como pueden ver puse las cosas necesarias de regreso como para la calle las luces de atrás puse la luz del frente tengo los espejos para poder salir y hacer el recorrido que quiero hacer por la ciudad de nueva york hoy y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y como pueden ver, está prácticamente está vacío. Nunca en mi vida había visto este lugar con tan poca persona. Gracias. 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 No, no, no. No, no. No, no. 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 Es algo realmente sorprendente para mí, porque es la primera vez, como les decía, que veo esto tan vacío. Me afecta mucho y me da mucha pena esta situación. Espero que en Dios todo esto pase pronto y que todo vuelva a la normalidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.